hola qué tal qué tal qué tal amigos el día de hoy bueno pues estamos aquí en el centro aquí afuera de presidencia el DIF municipal y centros comunitarios el día de hoy estamos hablando del domingo 9 de mayo porque te estoy dando este programa bueno este programa va dedicado a todas aquellas mamás que nos están viendo y escuchando y bueno que aún las tenemos presentes aquellas que ya han partido les mandamos un fuerte abrazo virtual hasta el cielo fíjate que en el recorrido de hoy nos dimos cuenta que estaban pues participando las maestras e instructoras de cada centro comunitario en su punto en lo que ellas son como te diré el ejemplo el ejemplo el ejemplo siempre el ejemplo ellas siempre están trabajando en estos centros comunitarios que se encuentran en cada una de las colonias ahora me vas a poder decir bueno pero si ahorita está cerrado por pandemia claro por pandemia no se han podido dar todo este tipo de actividades pero bueno el DIF municipal siempre está presente en cada una de esas actividades el día de hoy te voy a dar un poquito de recorrido mira estamos viendo ahorita un puesto donde te ponían las extensiones te peinaban te ponían rayitos aplicaciones y bueno pues uno de los centros comunitarios que vas a poder encontrar estos existen muchos mira yo conozco el del centro comunitario de la colonia santa rosa este está ubicado en exactamente a un lado del estadio del estadio santa rosa y lo vas a poder encontrar próximamente ya van a empezar sus actividades mira todo lo que le podían poner hay papel ir a ni modo que no te hubiera sido bien arregladita a cualquier evento este pues de lujo no recordando que ya venía el 10 de mayo aquí estamos viendo uno de los trabajos más interesantes bueno no más interesantes ni menos interesantes sino uno de los más importantes que son la creación de cajas de papel corrugado mira también tenían ahí las famosas suculentas y hubiera que ver unas suculentas tortas o tacos no sé pero bueno te lo dejo de tarea mira qué detallazo te quiero mamá feliz día etcétera cada una de ellas tenía pues un mensaje especial aquí podemos ver aquello todo aquello que es tejido podemos ver algunas gorras podemos ver algún mandil algún chaleco alguna blusa alguna carpeta de esas que ponen las mamás o los abuelitas en en la cocina no y bueno en este puesto donde te decía que estaban todo lo que son las cajas de papel corrugado pues también tenían la venta de flores de flores y plantas yo creo que era una gran oportunidad para que tú hubieras podido comprar ese regalo a esa persona especial el día siguiente o ese mismo día ya que muchas de las personas déjame te digo nosotros estamos ahí en el jardín y ya estaban festejando un día antes porque a la mejor porque creyeron que pues no podían festejarlo no o no sé la verdad no sé pero bueno tuvimos la visita de la señora ángeles claro la directora del div y bueno también de algunas participantes como ya te explicaba son maestras maestras y bueno pues en este caso tuvimos la visita de mucha gente mira miran más y luego le iban al partido este no 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 hubiera sacado ese vídeo pero bueno mira hay papel para ti que eres medio cochinito mira ahí estás jajaja no no te creas mira es un gran detallazo ellos lo pintan los hacen y unas bien para decir esa de de cebra está muy chirindonga y bueno aquí te personalizaban tu puerquito tu puerquito para que pudieras guardar tu lana mira este es otro de los puestos que te mencionaban las carpetas tenían bisutería todo tejido a mano después en este caso no nada más lo tienen a venta era una exhibición para que tú pudieras hacerlo no como te comento los centros comunitarios pues son para eso para tener este tipo de actividad que tú tengas una actividad cerca de tu casa que te pueda retribuir no no solamente de venta o nada más de ver sino que también puedan ayudarte en tu economía había un puesto y creo que ya lo pasamos ahorita que es el de bisutería donde ellos mismos arman este tipo de que de accesorio no de accesorio mira a lo mejor algo que tú no sabías y a lo mejor que es la primera vez que lo vas a entender es que yo fui un curso de bisutería imagínate nomás que andas haciendo a isaac bueno pues tuvimos un curso porque nosotros tenemos en los portales un negocio de artesanos era artesano así es bueno nosotros vendíamos figuras hechas de arcilla polimérica entonces regularmente necesita las terminaciones de bisutería tanto como los aros los anillos los alfileres de hacer los aretes y muchas cosas y bueno pues fue una gran oportunidad mira aquí estamos viendo el puesto de bisutería de aquí de las maestras y mira tienen muy buen muy buen este como te diré ahora sí que mucha variedad mucha variedad en cuestión de todos tenían collares tenían pulseras tenían aretes de todos colores de todas formas bueno quisimos entrevistarlas pero la verdad todo el rato que estuvimos ahí estuvieron muy ocupadas porque bueno pues todo el mundo quería comprar ese regalo otra de las cosas ve nomás ve nomás que estás viendo ahí estos muñecos que están bien chirindongos y todos son hechos a mano todos son hechos a mano hasta el que no te imaginas mira al pulpo ahí podemos encontrar al bar simpson por ahí andaba mira mario bros hasta frida calo estaba y mira hay dinosaurios y de todo de todo a la medida y muy fantabulosos y bueno pues como te comentaba esas actividades de centros comunitarios debes estar muy interesado y si no lo estás pues busca los más cercanos ya próximamente ellos van a tener sus actividades normales porque te repito por cuestión de pandemia se pudieron parar pero no significa que no estén trabajando o que no tengan alguna actividad simplemente debes de buscarlas en las redes sociales en la página del DIF municipal o acercarte al centro comunitario de tu colonia para ver si por ahí ya tienen alguna algún letrero de estos que te va a decir cuando empiezan feliz día feliz día a todas las mamás aunque ya haya pasado este día porque pues el programa sale lunes pero no sabemos qué día lo vayan a replicar cierto bueno te repito esto es 9 de mayo en domingo el jardín principal es una de las grandes oportunidades que tenemos para visitar nuestra ciudad es un lugar turístico muy emblemático el día de hoy bueno te comento centros comunitarios unidos están fuera de presidencia mostrando cada uno de ellos el trabajo que se ha realizado repostería y bisutería tejidos y yo creo que faltaron muchos porque no nada más son las únicas actividades que se manejan también se manejan actividades culturales deportivas y demás incluso por ahí van a empezar y creo que por ahí me dijo una de las maestras que van a empezar las clases de zumba para que te sumes unos tacos o algo en el centro pero mira no hay problema no hay problema porque ellos siempre van a tener espacio para ti son lugares que en algunas ocasiones son totalmente gratuitos en otros debes de pagar una cuota mínima que es por el material que se está implementando tú nada más debes de informarte acudir al centro comunitario que esté más cerca este existen muchos en la colonia teucali en la colonia jidal solidaridad e incluso existen algunos como como se llaman como se llaman estos a ver a ver acuérdame porque ya se me fue el avión así sí sí claro comedores comunitarios también existen y son para personas que de alguna manera no pueden adquirir un alimento y se cobra nada más una cuota bien bajita pero pueden irse bien comidos bueno pues esta fue la edición de el dip centro comunitario cada una de las maestras estuvo muy muy alegre de que las hayas visitado nos vemos hasta la próxima yo soy sac rafael esto es ok radio tv canal 4 ciudad guzmán hasta pronto